Bueno, los días gallos, hoy empezamos la mañana de lunes. Feliz lunes a todos y nada, vamos a darle caña como siempre. Acabamos de poner en la grúa el Joe Rangler de Orlando que se nos va para Cartagena. Le vamos a llevar directamente para allá y me imagino que le reciba entre hoy, bueno, yo creo que le dé tiempo hoy, pero si no, mañana como muy tarde, ¿vale? Luego, la situación de esta semana. Alfonso está con el defender de Toño, ya optimando detalles del aire acondicionado, del cuadro, que le ha costado muchísimo. Y nada, vamos a ver si vamos rematando porque esos dos defender, tanto el de Toño como el de Miguel de Galicia, son coches que tenemos que sacar este mes como sea, ¿vale? Como sea, cuando digo como sea, hay que darle prioridad a sacarle, pero eso sí, como sea no significa que no lo hagamos con la calidad que nos gusta hacerlo. No, no, hay que hacerlo perfecto, pero hay que sacarlos adelante, ¿vale? Luego, Roque está con la furgoneta, ya la va a pintar ahora, así que ya nos la quitamos de medio y vuelve al ataque de la restauración Roque que nos hacía falta. Estábamos con esos compromisos de pintar, pero nada, necesitamos que vuelva, que vuelva con nosotros. Lo siguiente, tenemos aquí tres chasis, este que es el Land Rover Santana, el azul, el Land Rover Defender de Nueva York y el Land Rover Santana gris, ¿vale? Esos tres hay que pintarles, entonces a ver si acaba la furgoneta y nos ayuda a pintarles, si no le pintaré yo, ¿vale? Y nada más, deciros que, bueno, Rafa y Cristian están con el motor del Defender de Nueva York, ya hemos pedido todas las piezas que necesitábamos y ya está todo desarmado. Así que vamos a ver si poco a poco le empezamos a armar porque en cuanto tengamos chorreado el, o sea, en cuanto tengamos pintado el chasis que ya está chorreado, le empezaremos a armar todas las piezas, así que vamos a darle mucha caña a ese proyecto, ¿vale? Y luego, Kevin está arenando el chasis, el gris. Para el gris tenemos un donante, recordad que nos vienen dos Land Rover Discovery esta semana. Así que vamos a ver si, a ver en qué, cómo salvamos esta situación, porque convertir un Santana en un Defender suena muy bonito, suena muy idílico, pero es muy complicado, ¿vale? Así que, y nada más, deciros que yo me voy a encargar de las garantías, nada, dos garantías que tenemos que sacar adelante que son muy sencillas, un compromiso que también, bueno, pues tenemos que sacar adelante y me pondré con eso, con los Santana y el Defender. Empezaré ya a armar piezas que sabemos que 100% se van a quedar, ¿vale? Así que nada, deciros que vamos a por todas, que vamos a darle duro y no se os olvide meteros en el nuevo canal de YouTube, Land Rover Invictus, que sé que os va a gustar, estamos haciendo vídeos chulos y sobre todo vamos a hacer, vamos a plasmar los resultados finales y en detalle de todos los Land Rover que hacemos aquí, así que yo creo que os va a encantar. No se os olvide meteros por ahí y vamos a darle caña a la semana, que hay muchísimo que hacer. ¿Cómo vas tigre? Esto es un quebradero cabeza, eh. fijaos el lío que tiene aquí montado de papeles bueno vamos a ver si lo sacamos adelante fijaos qué preciosidad cuando se ven así los chasis verdad ya veis ya le hemos chorreado entonces necesitamos para darle imprimación y pintar encima entonces vamos a ver si pintamos los tres al completo para empezar ya armar los tres chasis a la vez se nos olvida el jeep wrangler 4000 gasolina de miguel ya está roque también con la parte de la carrocería pero fijaos el motor que va a quedar aquí en la semana vamos a darle un buen avance a este coche también nos vamos al sáhara vamos a ver aquí ya lo tiene ya lo tiene es porque es mala cara pero qué pasa con esto pero ya este color no lo vemos nunca sí y amarillo pues no le pega ese color para nada como quieras si me dejas como quiera, pues me tapizo venga, voy a preguntarle al dueño pero yo creo que sí me va a quedar mucho más bonito aunque queden debajo de los asientos que veas tú la bajadita esa tapizada que continúa con aquello venga, hecho bueno pues terminamos el día y nada, deciros que bueno que ha sido el lunes bastante intenso que los chavales están dándolo todo y que vamos para adelante poco a poco la furgoneta ya Roque la tiene lista y perfecta para entregar la mañana entonces se ha puesto con el Land Rover Defender de Miguel de Galicia ya le ha puesto la parte de atrás ese coche va a quedar impresionante de verdad y nada, estamos buscando Land Rover Defender, estamos buscando los discoveries que nos tienen que llegar llegarán mañana mañana creo que los tengamos aquí así que empezaremos a desarmar para ver la situación de todos ellos y luego pues también cada vez lo veo más factible porque bueno, es un proyecto aparte que nos emociona a todos porque convertir un Santana en un Defender es como mínimo delicado pero creo que son cosas que nos van a llevar a sitios donde queremos estar entonces tenemos que echar toda la carne en el asador y nada, yo creo que lo vamos a llevar adelante y luego nada, deciros que bueno que hemos ido entregando coches que seguimos con las ventas vamos a ver si tenemos que buscar hay unos coches que nos han encargado la carta y sobre todo Toyota Silus y Toyota Land Cruiser entonces nada más deciros que bueno que vamos a ver si terminamos bien esta semana ya mañana es el otro día cuidaros mucho y seguiremos al pie del cañón hoy es un día que acabamos un poco reventados pero nada al cuerpo hay que darle lo contrario que le pide así que si pide descanso igual voy a correr un rato por ahí lo vemos mañana chao misiles sin carga a la luna no subió Tesla un coche al espacio bueno hombre vamos a acabar lo Land Rover y luego ya mandamos misiles a la luna no te preocupes ah hombre es que ah si pero explotó ah no eso fue el de los rusos eso fue el cohete subió un coche un coche Tesla a la luna publicidad a la luna no porque no te dejará aparcar allí está la ola puesta al espacio porque está en órbita en la Tierra en serio si hay un Tesla ahora mismo en orbitando alrededor de la Tierra y otro en la Tierra y así trae una zumbadura ese ese podía ese podía estar bien aquí o sea nunca se los hace todo y así trae una y así trae una